Hola amigos. Estamos aquí con las últimas noticias. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado de los videos. Disfruto ver. ¿Aileen Mavi es cáncer o cuál es su enfermedad? La hermana mayor de Anderchell, Gamserchell, hizo una declaración sobre el estado de salud de su hija Aileen Mavi. Tras el reclamo de que Aileen Mavi Hilder, la sobrina pequeña de la bella actriz Anderchell, quien tiene millones de seguidores, padecía cáncer, las miradas se volcaron a las declaraciones oficiales de la familia. Después de que se hablara del estado de salud de Aileen Mavi, de dos años y medio, en el programa Si No Lo Digo, la primera persona en romper el silencio fue la hermana mayor de Anderchell, Gamserchell, y ella hizo una declaración sobre su hija Aileen. El estado de salud de Mavi Hilder en su cuenta de redes sociales. Madre Gamserchell, el proceso de tratamiento de Mavi ha comenzado, dijo que está en buenas condiciones. ¿Aileen Mavi es cáncer o cuál es su enfermedad? Después de la triste noticia que lleva un tiempo en la agenda de la revista, llegó la primera declaración de la madre Gamserchell. La verdad salió a la luz cuando Aileen Mavi, de 2,5 años, fue llevada al médico luego de que sus padres notaron que su estómago estaba hinchado. Anderchell, uno de los rostros más queridos de las pantallas, quien conmocionó las redes sociales con su belleza y éxito, manifestó estar muy triste. Se supo que su sobrina Aileen Mavi, quien se parece a Anderchell, comenzó a recibir tratamiento contra el cáncer. La enfermedad de la pequeña Mavi, que solo tiene 2,5 años, surgió por primera vez a raíz de las sospechas de su familia. Se sospecha varido en la campana. La enfermedad de Little Blue surgió como resultado de una hinchazón en su abdomen. Sus padres se enteraron de este hecho al llevar a su hija al hospital bajo sospecha. Explicación de Gamserchell La sobrina de Anderchell, Aileen Mavi, comenzó a recibir tratamiento contra el cáncer. Mavi, de dos años y medio, a quien sus padres notaron que tenía el estómago hinchado, fue llevada al hospital. Gamserchell hizo una declaración sobre la salud de su hija. Erchell dijo en un comunicado, Comenzamos el proceso de tratamiento para nuestra hija Mavi hace dos semanas. Mientras todos transmitían sus buenos deseos y oraciones, Kerem Bursin también deseó estar con Ande. Dijo que estaría a su lado en estos días difíciles, y aseguró que haría todo lo posible por Mavi. Aquí estamos orando por Blue. Espero que se mejore pronto. ¿Crees que esta difícil situación unirá a Kerem Bursin y a Anderchell? Escríbenos tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.